Hola gente mi nombre es Gil Félix y me pueden seguir en Instagram como gil-felix7 y en Tik Tok como gil-atrevis77 y pues hoy vamos a hablar de algo urgente, demasiado demasiado ya se le subió, ya se volvió loco el Pamelo ese ya sabemos cual, el que sacó un personaje que le robó a Omar Chaparro que se llama la licenciada Pamela Juanjo entonces el Pamelo ese usó el mismo personaje, le puso el nombre de una canción que se llama Chupamela Chu de un grupo entonces ahora ese personaje que es un personaje totalmente pues si ella dice que la gente se cree y se roban su personaje y que ha dado unas declaraciones muy torpes y por eso quiero hacer este vídeo porque no se te debe de subir tengo otros compañeros que voy viendo que van creciendo muy bien y no se te debe de subir, vamos a ver esto ahora quiere dar a entender que lo siguen por ser él desde el principio que se copian de él y le echan a la gente ya se vio que me copian a mi, ya vieron mi pelito de que color lo traigo y ya vieron como anda todo el joterío quien usa el saco rojo nadie, me lo quite y todo el mundo se lo quitó así me gusta caerles el hocico a todo el joterío, así, así, trabajo pues como vieron esas declaraciones que son, que me enojaron mucho por eso dije voy a hacer este vídeo porque no puede ser que una persona que está agarrando un personaje es como si yo me encanta el snowball este, me encanta Ismo, me encanta Chucky como si yo agarrara todo lo que es su ropa, sus accesorios y me vistiera pero sobre todo cuando es un personaje de carne y hueso de un post comediante actor, bueno de una figura como Omar Chaparro como es posible que te puedas llenar la boca diciendo eso que estás diciendo prácticamente queriéndole quitar forzosamente el crédito de la persona que hizo el personaje que creó cada detalle del personaje no puedes decir eso que estás diciendo y perdón si vienen aquí otra vez a decirme insultos dos personas que son fans de esa persona del Pamelo S y lo estoy agarrando del otro canal Pamelita Bebé, eso del Pamela S porque el Pamelo S o la persona esa o el individuo S solamente hizo una buena parodia pero subida de tono de la licenciada Pamela Juanjo lo he dicho en otros vídeos ¿por qué? porque Pamela Juanjo que es Omar Chaparro pues estaba en la tele en un horario estelar en un horario no para niños y pues no quiso utilizar eso que sabemos bien que la picardía y la vulgaridad siempre vende a mi también me gusta yo no estoy diciendo que no sin embargo quererle quitar el crédito al verdadero creador de un personaje es igual que como si le quitaran el crédito a un compositor a una compositora, a un director, a un guionista, a un escritor es lo mismo por eso como dijeron en el otro canal Pamela no ha podido registrar el personaje entonces ese es el detalle que debemos de ser congruentes y de verdad agradecidos entonces básicamente este vídeo fue rápido pues para dar esta nota que no se pueden quedar con el trabajo de alguien más en ningún ámbito bueno pues ahorita nos vemos próximamente vamos a tener un poquito más interacción gracias y suscribanse y nos vemos ¡Claro que yes! ¡Claro que yes!